Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y las niñas del cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien tomando las medidas recomendadas para cuidar la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy haremos algo muy divertido. Escribiremos una crónica sobre un viaje imaginario en el cual descubriremos un planeta desconocido. ¿Qué les parece? Seguramente recuerdan que una crónica es una historia narrada cronológicamente, es decir, cuenta las cosas en el orden que sucedieron. Ahora que ya tenemos claro el tipo de texto que escribiremos, podemos comenzar. Lo primero que haremos antes de escribir será conocer cuál es la estructura que tendrá nuestro texto. Con eso vean el siguiente esquema. Lo primero que tendrá nuestro texto será un título en el cual decimos de qué se tratará el texto para que las personas sientan curiosidad por leer. Después escribiremos el cuerpo donde relatamos de forma ordenada todo lo que sucede en el viaje. Por último, el texto tendrá una conclusión donde podemos incluir una enseñanza del viaje realizado. El título del texto lo pensaremos hasta el final para estar seguros que este título refleja lo que el texto relata. Comencemos entonces haciendo una lluvia de ideas para el cuerpo del texto. A mí se me ocurre acá que podemos pensar en lo que hicimos antes del viaje, lo que hicimos durante el viaje y por último lo que pasó después del viaje. ¿Qué les parece? Les doy un momento para que piensen. Recuerden que el viaje será imaginario y que descubriremos un planeta desconocido. Así que no limiten su imaginación. A mí ya se me ocurren varias ideas. Les leeré lo que he pensado. Antes del viaje, la tripulación y yo compramos alimento, compramos combustible, organizamos un botiquín médico, revisamos muchos mapas y nos dividimos las tareas dentro de la nave espacial. Durante el viaje sucedió lo siguiente. Nos perdimos en el espacio. Luego volvimos a encontrar el camino. Después llegamos a un planeta donde había muchas frutas de todos colores, sabores, formas y por último tomamos muchas fotos del planeta. Para después del viaje se me ocurre la siguiente idea. Celebramos nuestro descubrimiento. Pensamos en un nombre para el planeta que descubrimos. Le contamos a otras personas todo lo que vimos y mostramos las fotos. ¡Muy bien! Ya con todas estas ideas creo que podemos comenzar a escribir el texto. Con las ideas que tuvimos creo que mi texto se podría llamar el planeta de las frutas. Yo escribí el primer párrafo en el cual relato lo que hicimos antes del viaje. Se lo leeré. Esto sucedió el pasado mes de julio. Junto con un grupo de amigos y amigas fabricamos una nave espacial para realizar un viaje fuera de la Tierra. El 15 de julio terminamos de armar la nave y nos preparamos para el viaje comprando comida, combustible, medicamento y todo lo necesario para un largo viaje. Además revisamos muchos mapas del cielo para tener claro nuestro camino. Ahora le leeré otro párrafo en el cual relato lo que sucedió durante el viaje. El 20 de julio ya teníamos todo listo. Despegamos en nuestra fabulosa nave espacial. Al inicio nos perdimos un poco en el espacio. Luego de revisar cuidadosamente los mapas volvimos a encontrar el camino. El 22 de julio nos sentimos muy emocionados. Porque vimos un planeta que no estaba en ninguno de los mapas. Era un planeta desconocido. Y decidimos descender para ver cómo era. Nos quedamos maravillados. Era un planeta donde había muchas frutas de todos los colores, sabores y formas. Frutas conocidas, otras desconocidas. Que no nos animamos a probar. Era un lugar hermoso. Por eso tomamos muchas fotos y nos quedamos allí algunos días. Me gusta. ¿Cómo me va a quedar su párrafo en el cual relato lo que sucedió después del viaje? Después de pasar unos días muy alegres en aquel bonito planeta, el 29 de julio partimos para regresar a la tierra porque ya extrañábamos a nuestras familias. Al regresar celebramos nuestro descubrimiento y pensamos en un nombre para el planeta que descubrimos. Entre todos decidimos que se llamaría frutoneta, que quiere decir planeta de las frutas. Le contamos a otras personas todo sobre nuestra aventura y le mostramos la fotografía del lugar. Ya solo me falta escribir la conclusión del texto, en el cual digo, ¿qué aprendí durante el viaje? En esta parte se me ocurre decir lo siguiente. En todo viaje que hagamos es muy importante el trabajo en equipo para que las cosas salgan bien y que todo sea más divertido. ¿Qué les pareció? Estuvo divertido, ¿verdad? Y eso que no inventamos otros seres extraños ni vivimos aventuras peligrosas. Su tarea de hoy es hacer un texto parecido al que hicimos juntos. Recuerden que tienen que hacer el relato en orden porque es una crónica de viaje a un planeta imaginario. Así que dejen volar su imaginación. Lo más que puedan, inventen sin límite. El texto tendrá un título y tres párrafos de cuerpo. Uno en el que relate lo que sucedió antes del viaje y en el otro lo que sucedió durante el viaje. Y en el tercero contarán lo que pasó después del viaje. Por último, su texto tendrá un párrafo de conclusión en el cual pueden decir que aprendieron al hacer el viaje. Ya saben, primero planifiquen. Luego escriban su texto. Recuerden usar los conectores para unir las ideas y después revisen y corrijan. Finalmente muestren su texto a un adulto para que lo revise. Tal vez les puedan dar buenas ideas para mejorar aún más su texto. Y eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables, cuídense mucho y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!